Según el director de la Caja de Seguro Social, el presupuesto destinado al Instituto Oncológico Nacional para la Atención de Pacientes con Cáncer se ha agotado y se empezarán a tomar medidas empezando por aquellos extranjeros con tarjeta de turistas que llegan en busca de tratamientos a este hospital. Mira, ya estamos claros, el oncológico no va a atender ni un extranjero que venga con tarjeta de turismo aquí. Yo estoy cuadrado en eso y la prueba está en que yo mandé una revaluación de reglamento de admisión que ya ha sido aprobado por la Junta Directiva y me mantengo en esa línea, es decir, si tú vives aquí, si tú trabajas aquí y tú cotizas aquí, tú tienes derecho, pero si no, queda tu índice de turismo a buscar un medicamento, lo siento mucho, yo en esa cosa soy muy nacionalista, ya creo que me están escuchando mis planteamientos. No puede ser, señores, es decir, aquí si tú estás cotizando, tú tienes derecho, pero si no estás cotizando y vienes de turismo, no se puede. Los casos de cáncer de mama y próstata se han elevado y se requiere de la creación de otro hospital que atienda a estos pacientes. Las autoridades se enfocan además en la prevención. Lo acondicionamos, lo readecuamos y ahí hemos trabajado por 18 años, ya no cabemos. Ya la gente, hemos tenido que inventar salas de espera en los pasillos, hemos tenido que convertir oficinas, en consultorios y en cama de pacientes, o sea, ya no sabemos qué más inventar, o sea, ya no cabemos. Todo extranjero que no cotice con la caja de seguro social no podrá recibir atención en el Instituto Oncológico Nacional, según las autoridades. El presupuesto no se da abasto ante los casos por problemas cardiovasculares. Existe además una población con problemas de obesidad, lo que representa para el Estado un mayor gasto en este presupuesto. Recomiendan a la ciudadanía prevenir y cuidar su salud. Con Cámara de Iván Quirón, Belsis Binda, NEX, Noticias.